Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, una de sus editoras de Actitud Fem. Y bueno, estamos con esta serie que nos encanta, que son 5 tips con actitud. En este caso vamos a hablar de 5 tips con actitud para viajar si estás embarazada. El primer tip, chicas, es que tenemos que avisarle a nuestro ginecólogo que vamos a salir de viaje y a dónde pensamos ir. Él tiene que hacernos una carta en la que nos especifique que podemos viajar, que diga cuántos meses tenemos y que no hay ningún riesgo para el bebé ni para la mamá. Si tienen menos de 6 meses de embarazo, no tienen ningún problema con las aerolíneas, van a poder subir sin bronca. Si pasa de los 6 meses, no es recomendable, sobre todo muchas aerolíneas no permiten viajar, entonces decidan un destino que puedan llegar en carretera. El segundo tip va relacionado igual con la parte médica. Tienen que informarse de las facilidades médicas que hay en el lugar a donde van a viajar. No importa los meses que tengan, si tienen un imprevisto durante su viaje, tienen que saber a qué hospital van a acudir, con qué médico pueden platicar. Asesórense con su médico si conoce a alguien en la ciudad de donde van. Si no, chequen en internet, busquen qué reviews hay sobre los doctores, sobre los hospitales. El caso es que si llegan a necesitar alguna intervención o se sienten mal o algo pasa, sepan rápidamente a dónde pueden acudir. El tercer tip tiene que ver con la elección del destino. Les recomendamos que no vayan a algún lugar donde tengan mucha exposición al sol. Si de por sí estando embarazadas ya tienen muchos bochornos, imagínense con el calor que va a ser, se dilatan mucho más los vasos sanguíneos y no van a disfrutarlo tanto. Si de todos modos tienen ganas de ir a la playa, pues váyanse a la playa, pero tomen intervalos de sol, descansen un rato a la sombra y luego vuelven a tomar sol. También les recomendamos evitar los destinos exóticos. Tengan cuidado de viajar a lugares donde haya mosquitos o insectos con los que no estén familiarizadas, porque les pueden causar infecciones si las llegan a picar y eso va a ser un problema si están embarazadas. Eviten los lugares donde tengan que vacunarse. Es mejor no viajar a países a los que tengan que ponerse una vacuna adicional cuando están embarazadas, porque esto va a ser un verdadero problema. Entonces mejor evítenselos. Después de que nazca el bebé, ya viajan a donde quieran. También les recomendamos no ir a lugares turísticos que requieran muchas caminatas. Recuerden que ahorita es bien pesado, se van a cansar más y la espalda les va a doler. Entonces lugares a donde puedan viajar en coche, donde puedan tomar tours dentro de una camioneta, para que no tengan que andar caminando mucho. No vayan, por ejemplo, a zonas arqueológicas, porque no lo van a disfrutar mucho y las personas con las que van tampoco se la van a pasar muy bien. El cuarto tip tiene que ver con la alimentación. Cuiden mucho lo que comen a donde van, para que no vayan a causar ningún problema durante su embarazo. Recuerden tomar agua embotellada, no importa donde estén, no importa si están dentro del mismo país. Luego, el agua de diferentes estados suele ser diferente y a lo mejor su cuerpo la rechaza. Entonces, para evitarse problemas y que tengan que medicarse o algo, tomen siempre agua embotellada, coman siempre verduras cocidas, no coman nada crudo. Obviamente hay que evitar los mariscos. Y bueno, también cuidar muy bien en donde van a comer. Y el quinto tip tiene que ver con su comodidad. Viajar en avión es la manera más cómoda de viajar cuando están embarazadas, porque en un ratitito llegan a su destino. Esto solo se puede hacer si tienen menos de seis meses, entonces aprovechenlo en ese tiempo. Si ya pasan de los seis meses, les recomendamos mejor hacer escapadas rápidas, a donde puedan llegar manejando. La segunda forma más sencilla de viajar es, obviamente, en un coche. Entonces, pueden llegar sin problemas a muchos destinos cerca de la ciudad donde viven. Y, obviamente, chicas, por favor, evítense los cruceros. Imagínense, sería terrible que les pasara algo en medio del mar y no saber qué hacer. Entonces, obviamente, los cruceros cuando están embarazados, pues, hay que ahorrarnoslo, ¿no? A lugares a donde puedan llegar en avión o en coche si pasan de los seis meses. Espero que les hayan servido estos tips, chicas. Compártanlo con sus amigas que están embarazadas. No se tienen que quedar en casa si están embarazadas. Al contrario, hay muchas cosas que pueden hacer para disfrutar esta etapa y para disfrutar las vacaciones. Yo soy Karo Saracho. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y nos vemos la próxima.